All right, vamos a comenzar mis queridísimos traders, bienvenidos, bien hallados a una edición más de psicología del día de hoy, lunes 31 de mayo 2021. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de mercados financieros, colaborador con TIC1000, el broker que hace posible estas sesiones y vamos a comenzar. Lo primero que voy a hacer es compartir la publicación para que vayan entrando más personas. Un momentito. Ya estoy compartiendo, a ver un segundo. A ver... All right, ya he compartido la publicación. Vamos a leer el aviso legal y de riesgo, como siempre, porque ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo, y, por lo tanto, solo es adecuado para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos que operar y hacer trading conllevan. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional. All right, all right, all right. ¿Cómo estáis, mis queridísimos traders? Voy a proceder a saludar a toda mi familia. Trader, un momentito. Que el chat está un poquito... A ver, que Facebook, el chat, ya sabéis que últimamente me está dando problemas. Ahora os contesto. Primero de todo, debo de pediros disculpas, porque hoy estamos haciendo la sesión tardísimo. Estoy intentando por todos los medios streamear en varias plataformas a la vez y todavía no lo he conseguido. Y estoy... que me estoy dando de cabezazos contra la pared. Nuevos setups sí y no, pero bueno, ya os comentaré. Lo que voy a hacer hoy, porque es que tengo ganas ya de hacer un stream hoy en Twitch, voy a hacer esta clase, que solo la estamos haciendo aquí, y luego voy a hacer otro stream en Twitch exclusivamente, solo en Twitch, más tarde. Alrededor, a lo mejor, de 9 a 10, o de 9 y media a 10 y media. Y luego me iré a cenar, pero ya haré otro streaming en Twitch para inaugurar hoy Twitch. Seguramente que lo abra, ¿vale? Os avisaré. De momento vamos a estar solamente aquí, ¿vale? De momento. Me ha sido imposible. Lo conseguiré, seguro. Pero hay que tener paciencia. ¿Qué vamos a hacer luego en Twitch? No lo sé. Yo, por ejemplo, hay una cosa que no os lo dije el otro día, pero hay alguna cosa que me gusta hacer, que no sé si os gustarán a vosotros a lo mejor, pero a lo mejor es coger la guitarra y tocar un poquito en directo con vosotros. Tengo aquí las púas. Coger la guitarrita. Y tengo un programa que vais a alucinar, que estamos oyendo música, y yo estoy tocando encima la canción. ¿Qué pasa? Que puede haber algún problema de copyright. A lo mejor es posible. Pero bueno, luego lo vemos. Luego hacemos ya la primera sesión esta noche en Twitch para inaugurarlo. Ahora vamos a hacer la psicología. Y cuando consiga solventar eso, pues estaremos en los dos sitios a la vez. ¿Vale? Hola, Sandor, bienvenido. Hola, Juan Pablo. Un abrazo muy fuerte. Andrés, Daniel, Germán, Dani. Dani, Braigham. Hello, how are you? Do you speak Spanish or only English? I would like to know. Thank you very much. Diego, hola. Un saludo muy fuerte. Bonito día. Hendrix, Kenny, Santiago. Buenas tardes, parcero. Así me gusta. ¿Qué se cuenta? ¿Qué se cuenta? Un saludo muy fuerte a mi gente de Colombia, a mis hermanos de Colombia, a mis parceros y parceras de Colombia. Qué gente más encantadora. Es que, es que de verdad, de todos los países, no es porque quiero hacer otro menos a otros países, pero de todos los países que he visitado de esa zona, Colombia me gustó mucho, como todos, ¿eh? No hay un país mejor o peor, pero sobre todo por la gente, que es lo que a mí me llena. Sobre todo por la gente, la verdad, debo decirlo. Bueno, en general, en toda Latinoamérica, la gente es espectacular, ¿eh? Luis, Henry, Daniel, José. Luego, en el otro stream, os enseñaré un montón de cosas. Os puedo enseñar lo que tengo por aquí, os puedo enseñar la oficina, el setup. Otros días enseñaré mi home studio. Os enseñaré otro día las guitarras. Poco a poco, ¿vale? Hola, Javier. Hola, José. Henry. Y a pasarlo bien, a disfrutar. Hoy, sesión abierta, porque hace un mes que no hacemos la sesión abierta, justamente. Y hoy, como siempre, voy a traeros varios preguntas. Sí, Javier, espera, que te lo voy a enseñar, que lo tengo aquí. Dame un segundo. Muy bien. Javier, ha hecho los deberes y se ha visto los vídeos, todos los vídeos que yo he ido haciendo aquí, que os aseguro que todos los vídeos que yo he hecho, claro, es imposible que yo pueda tener para vosotros una, digamos, gente que viene de diferentes niveles, en diferentes épocas y en diferentes momentos. Es imposible que yo tenga siempre la clase perfecta para todo el mundo, pero todas las clases que yo he hecho en Tikmil siempre han tenido un sentido y un orden y un sentido organizado. Empecé con las tres entradas, la psicología, el tema de las subastas, luego el rango de apertura, Fibonacci, psicología, y una de las primeras sesiones que más hice, y os aseguro que ahí os estoy enseñando los mejores libros, los que a mí más me han gustado, de cientos y cientos de libros que yo he tenido y me he leído. Y en esa sesión de mis libros favoritos, uno de los libros que yo recomendé es este, ¿de acuerdo? Fluir, de Mihaly Ciskenhan Milhalyi, bueno, difícil de decir el apellido. Flow, la psicología de la felicidad, psychology de happiness. Yo este libro me lo compré el 2 de enero de 2012, la verdad, me gusta firmarlo, siempre tengo mi firma y pongo ahí la fecha. 2 de enero de 2012, hace 10 años que me compré yo este libro, 10 años. Os recomiendo que compréis los libros, ¿vale? Sé que hay mucha gente y no lo voy a criticar y lo entiendo, que se bajan los libros en PDF y puedo entenderlo. Ok, no pasa nada, es algo bueno de internet, pero en cuanto podáis, es importante que compréis los libros, si os ha gustado, si os gusta que lo tengáis físicamente. Primero, es bueno porque te estás gastando un dinero y estás invirtiendo en tu educación. Segundo, estás reconociendo el trabajo de esta persona, que es importante, ¿vale? Y esto es algo importante que tenéis que entender, sobre todo la gente joven, que hoy en día, de los cuales yo me encuentro, puedes encontrar todo prácticamente gratis online, ¿vale? Pero llega un momento que si tú también quieres que en un futuro tu trabajo sea reconocido, recompensado, que tenga un valor, una valía, pues querrás que alguien compre tu libro, tu película, tu curso, tu producto, lo que sea que hagas, ¿verdad? Entonces, os recomiendo que lo hagáis y que os gastéis dinero, que paguéis, porque la vida es así, lo que deis por un lado, os va a llegar por otro. No podéis pretender tener todo gratis, que es lo que mucha gente quiere, tenerlo todo gratis, pero luego ganar muchísimo dinero y que todo el mundo le compre su producto y su historia, ¿vale? Podemos hablar de esto, pero esto sí es muy importante y es el tema del fluir y lo trata en este libro y es uno de los libros que os recomiendo. Flow muy bueno y, bueno, pues ya comenta Javier que ha visto ese vídeo antiguo, que se lo ha comprado y os lo recomiendo. Este libro es tremendamente interesante. Habla del flujo del pensamiento, disfrutar el proceso, cómo conseguir ese flow, entonces, bueno, pues yo en su época estaba buscando ese proceso de fluir con las cosas, con el trading, con el mercado y este es un libro que me gustó bastante, así que os lo recomiendo encarecidamente, ¿vale? Os lo recomiendo de verdad. Y en serio, gastarse dinero, o sea, es importante, hace que valores las cosas, hace que valores el trabajo de esa persona. Este libro te lo puedes bajar pirata, gratis, ¿vale? Y yo lo entiendo, o sea, si no tienes trabajo, si no tienes dinero, si no tienes... Estás al día viviendo que casi no tienes ni para pagar la luz o el agua o internet o la comida, pues entiendo que te lo puedas bajar pirata. Y lo comprendo. No lo comparto, pero lo entiendo. Pero precisamente eso es lo que tenéis que cambiar, ¿vale? Ese pensamiento de decir, oye, pues yo pago feliz, pago las cosas feliz y me esfuerzo para tener mis libros y poder pagar a esta persona ese trabajo que ha hecho. Esto es importante, ¿eh, chicos? Porque va dentro del flujo. Hoy podemos hablar de esto si queréis en la vida, es algo importante para mí. Hoy iba a hablar de otra cosa, pero os lo digo mucho. La vida es eso, dar, recibir. O sea, así os lo digo. Es así. No hay una sin otra. En el trading, en todo, ¿vale? Aunque hoy quiero hablar de otra cosa en realidad, que os voy a enseñar ahora. La pregunta que siempre os hago es esta. Los primeros días que hacemos este tipo de webinars, voy a saludaros. Y si no tenéis nada que decirme con eso, os voy a poner una imagen que os va a dar unas ideas muy buenas. Hola, José. Mucha suerte, Javier. Disfrútalo, el libro. Alejandro, un abrazo muy fuerte. Me alegro mucho de verte por aquí, como siempre. Tienes familia, ya lo sabes. Me alegra verte por aquí. Un beso a toda la familia. Rafa, no te preocupes, no se te pasa. El vídeo del house tour del Master Charlie tendría muchas views, Santiago. Pues la verdad es que te quiero decir que... Lo voy a decir porque no me importa. Mi casa está... A mí me encanta, Santiago. Es espectacular. Me flipa. Ni es una mansión, ni es un castillo, ni es... Pero a mí me encanta, que es lo importante. Algún día os lo enseñaré, aunque yo sabéis que a mí el tema de... Soy muy privado para esas cosas. Me gusta mantener mi privacidad. ¿Vale? ¿Es húngaro? Joder, Sandor. Es húngaro Mihaly. Me daba un apellido como más así como serbio, croata... Pero muy interesante este libro, ¿eh? Voy a contaros alguna cosa que me gustó de este libro. Os lo he comentado alguna vez. Hay un capítulo que habla de una persona que estuvo encarcelada. Os lo he contado, creo, por temas políticos. No me acuerdo bien porque hace mucho que no me lo leo, ¿eh? Y el tipo estuvo, pues, unos años en la cárcel y tal, ¿no? No fue grave, o sea, lo pasó mal porque se pasa mal, pero estuvo allí hasta que salió, ¿no? Un cambio de régimen o de política. Y el tipo le gustaba mucho el golf. Os lo he comentado. Y en la celda, él se imaginaba que estaba en el campo, hacía el swing perfecto. Él lo hacía en la celda, ¿vale? Imagino que haría el movimiento y se lo imaginaba perfectamente allí. El golf es difícil, ¿eh? Yo no sé jugar, es difícil. Y, o sea, sé cómo es el juego, pero que soy malo, vaya. El tipo, cuando salió de la cárcel, se fue a jugar una partida de golf con los amigos y, para la sorpresa del resto, terminó el segundo o el tercero. O sea, terminó de los mejores y todo el mundo diciendo... Parece mentira, ¿quién diría que acabas de salir de una cárcel, no? Muy interesante. Fluir es un muy buen tema. Germán, hola, Carlos. ¿Sabes? Van a ser tres años que estoy con este mundo y dos con tus clases. Y es notorio el cambio. Poco a poco el ojo se afina con y frente a los gráficos. Y tengo un amigo que practica la meditación y el budismo. Y me ayudó muchísimo también para bajar la expectativa y estar en el presente. Excelente. Yo, a ver, a mí todo el tema del budismo y el taoísmo me gusta mucho. Y lo he estudiado un poquito. Si queréis hablar de eso o información de ese tipo, me preguntáis. ¿Vale? ¿De acuerdo? Una de las cosas... Bueno, voy a hacer... Es que no quiero... Voy a hablar un momento del Tao, si queréis, pero os voy a dejar una foto en pantalla. Voy a dejaros una foto en pantalla, ¿vale? A ver si... Un momento, un segundo, que lo estoy buscando. Y os voy a recomendar... La verdad es que os voy a recomendar un par de cosas, ya que estamos porque no es psicología y, bueno, la filosofía, la metafísica, la religión... Todo está conectado, ¿no? Os voy a dejar un par de cosas. Todo lo que nos vale para la vida... Es muy probable que nos valga para el trading también. Voy a dejaros una imagen en pantalla, ¿vale? A ver qué os transmite esta imagen. Y luego, al final de la clase, si me lo recordáis, os recomendaré una traducción del Tao Tequil, que es muy interesante, que os puede gustar. Y lo que me ha aportado a mí el Tao o el budismo, cómo lo he podido utilizar para el trading. A ver esta imagen. ¿Qué os sugiere esta imagen? Decirme cosas. Que voy a por agua. Decirme cosas. 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 ¿Vale? ¿Sigamos? A ver, ¿qué os sugiere esta imagen? ¿Qué os puede sugerir esta imagen? Voy a intentar cargar aquí el chat para que se vea bien, porque está el Facebook un poquito allá. De aquella manera, ¿vale? Ahora sí os veo. Vale. ¿Cuántos comentarios? Gracias, Sandor. Hay una cosa que no sabéis, que bueno, os lo digo siempre, pero no lo hago especial hincapié. O sea, vosotros no sabéis lo feliz que yo estoy, que yo me encuentro y que yo me alegro de tener la clase que tenemos. O sea, es de locos. Tenemos una clase con una calidad y un nivel humano, sobre todo, que es lo importante, de locos. Y yo a mí eso me flipa. Germán, un abrazo muy fuerte y trabaja lo que tú veas que te siente, ¿vale? Que tú te sientas bien. A lo mejor a tu amigo le va bien el budismo, la meditación. ¿A ti te va bien la bicicleta? Sandor nos explica, porque Sandor conoce bastante bien de esto. Mihaly es Miguel en húngaro. Sents Mihaly es San Miguel. Miguel sin San Miguel es húngaro, aunque creo que es de la minoría húngara de la de Rumanía. Se llama como la cerveza, que es lo positivo. Gracias, Sandor, por aportar, como siempre. Santiago, ¿has visto los capítulos de Headspace en Netflix? Te lo recomiendo. La verdad es que no los he visto. No los he visto. Pero bueno, lo tendré en cuenta, ¿vale? Ah, Headspace para la meditación. Nada, yo todo eso de meditación no necesito nada, porque ya llevo muchos años trabajando con eso. Gracias a Dios, yo el deporte y la vida siempre ha ido paralelo. A mi vida el deporte siempre, desde el principio. Y he hecho mucho deporte y he trabajado mucho eso. Lo de dentro es más potente que lo de fuera. Es un reflejo, lo de dentro es un... O sea, lo de fuera es un reflejo de lo de dentro, es un espejo. Desde luego, Eduardo, en el interior es donde se encuentran las cosas potentes. Tus valores, lo que tú ganes y que es lo que yo busco para vosotros. Por eso siempre os digo, no busquéis indicadores, salas o trading, ni siquiera yo. No quiero que dependáis ni de mí. Que eso es lo que yo siempre digo, lo que yo siempre busco. Es decir, perdón, yo tengo algo dentro, que me he generado, que me he trabajado, que me he esforzado, y eso es mi riqueza. Eso lo tengo dentro y es mi riqueza y eso no me lo puede quitar nadie. Allá donde vaya, viaje a cualquier lugar del mundo, haga lo que haga, voy a seguir teniendo eso dentro de mí. Y esa es la riqueza que yo quiero que tengáis, por lo que yo abogo. Por el medrar, crecer, desarrollarse y tener esa riqueza interior, esos valores, pueden ser intelectuales, de conocimiento, de filosofía, de business, de cualquier cosa. Y eso no os lo va a quitar nadie. Da igual que no tengas dinero en la cuenta, eso siempre lo vas a tener contigo. ¿Vale? ¿De qué me vale todo el mundo eso que dice? No, el trading, independencia financiera, hacer lo que tú quieras, un montón de horas, no sé qué. Y luego estoy pendiente de una persona, de un canal, de alguien que me diga cuándo tengo que entrar o salir. Fatal, eso fatal. ¿Vale? Estoy leyendo vuestros comentarios que están muy interesantes hoy, ¿eh? La imagen me sugiere, el resultado es visible, pero el esfuerzo que hay detrás de ello es difícil de ver. Sí, aquí hay un par de cosas, además, en principio. Además, aquí hay una ley que es la ley de Pareto, Pareto Low, la ley del 80-20. Me parece que normalmente suele ser así, o a lo mejor es incluso 90-10, ¿eh? ¿Vale? La ley del 80-20. A ver, esperar, que es que el chat lo pierdo ahora. Que la punta del iceberg es solo un poquito de lo que se alcanza a ver de todo el esfuerzo, que es muy grande, exacto. Para mí es como las columnas de la vida en este mundo. Es más grande e importante el interior que el exterior, comenta Kenny. El interior te mantiene firme a pesar de lo duro que es el exterior, exacto. Es donde puedo trabajar, donde puedo controlar, donde puedo sentirme bien, donde puedo... Es un rincón maravilloso. Y os diré más, hoy en día en la sociedad nos pasamos el día... Yo no, y nosotros sé que no, pero mucha gente buscando la aprobación externa, haciendo un trabajo o una carrera porque es lo que le han dicho sus padres, su familia, sus amigos. Saliendo con una persona porque le da un estatus o le da una seguridad. ¿Entendéis? Entonces eso es... eso es... al final es malgastar tu vida. Porque no estás haciendo lo que realmente quieres, ¿vale? Porque para hacer todo esto, si a ti te están obligando, es que no lo haces. O lo vas a hacer a desgana. ¿De qué me vale hacer algo que lo hago desgana? No me vale. Esto solo lo vas a hacer a gusto si realmente te está gustando lo que haces. ¿Vale? Omar, buenas tardes a todos. Con seguridad cada uno de nosotros dará su punto de vista, pero yo lo asemejo al conocimiento que tenemos versus a los conocimientos que tenemos que adquirir. Básicamente conocemos muy poco de la vida. Saludos. Gracias, Omar. Un saludo. Sí, pero a ver, hoy en día con internet, gracias a internet tenemos un montón de herramientas. Brian, hola, Carlos. Buenas tardes. Sé que no va con la clase, pero quisiera que repetieras la razón por la cual no te pondrías la vacuna para COVID-19. Dijiste que él, ¿por qué una vez, una sesión, y quisiera que volvieras a repetirlo con tus argumentos? Estupendo, Brian. ¿Por qué no me pondría yo la vacuna en COVID-19? Primero porque ya tenemos anticuerpos. Yo, personalmente, yo creo que tengo mis anticuerpos, lo primero. Eso lo primero. ¿Vale? Es del grupo de... es un tipo de virus parecido a las gripes, o sea, o a la influencia. Es un tipo de virus muy parecido. Yo ya tengo anticuerpos. Pero lo más importante es porque yo esas vacunas, son vacunas que han salido de reciente creación, esos productos, y yo no sé a largo plazo qué efecto puede tener ese producto en mí, a largo plazo. No lo sé. Entonces, los riesgos de los efectos secundarios que pueda tener me pesan más sobre la posibilidad que yo tengo de sufrir un cuadro clínico muy malo con el COVID, que es muy pequeña. Muy, muy pequeña. Entonces, los riesgos... Es como un trade. Los riesgos son mayores que mis beneficios. Mi beneficio no compensa ponerme un producto que a largo plazo no sé lo que va a hacer, porque es de nueva creación. Simplemente. Y yo respeto a todo el mundo que se la ponga y todo bien. Y seguro que es una chorrada la vacuna. Es como la de la gripe, modificada un poco. Entiendo que a lo mejor hay gente mayor, o gente con enfermedades, o gente que a lo mejor no está pensando en el largo plazo, o tiene más riesgo y le compense ponérsela y decir, yo de aquí a 10 años me da igual, pero yo a mí de aquí a 20 o 30 años no me da igual. Entonces, pues nada. Simplemente. Ese es mi principal, digamos, motivo. Para mí los riesgos son mayores que los beneficios. Lógico, totalmente. O sea, mi enfoque es lógico y objetivo. No es un enfoque de... De... No, es que soy antivacunas. No. Sin más. Claro. Sabes. Entonces yo lo entiendo. Yo tengo amigos y familiares que se la han puesto. Y lo entiendo y lo respeto, ¿vale? Si es que no pasa nada. Pero, claro, yo pensar que yo, para mí... He echado los números. Yo he echado los cálculos. En Madrid hay menos de 200 casos por cada 100.000 habitantes. O sea, la probabilidad de que yo me contagie con una carga viral grande, que me siente fatal, que me dé una neumonía, que me... O sea, que todo eso es muy pequeña. Para mí. Para mí. En mi caso. Entonces, bueno, pues... Y como cada uno elige su cuerpo y su tratamiento, tu cuerpo, tu templo, pues yo no me la voy a poner. Ya está. Exacto. Ojo, que tenemos anticuerpos. Ojo, que hay muchas cosas que no se comentan y no se dicen, que yo las digo muchas veces, que la gente no se da cuenta. Los virus no quieren ser muy potentes. El coronavirus está perdiendo un poco de fuerza. ¿Por qué? Porque tú, si tú eres un virus, tú lo que no quieres es cargarte a tu host. O sea, tú no quieres... No vas a querer... Si un virus mata a su... Si un virus te mata, el virus desaparece, muere contigo. ¿Vale? Esto es de lógica. Entonces los virus siempre van a querer ser... Un poco fuerte, sí, pero no hasta el punto de que te maten. Porque si mueres, entonces pierde el vehículo, el virus, y el virus quiere seguir viviendo. Bueno. Entonces, claro, es complejo, es complicado. Para mí es un producto que no tiene a largo plazo, digamos, no sé a largo plazo lo que va a hacer, y a mí eso pues me echa mucho para atrás. Ya está, simplemente. ¿Vale? Yo respeto a todo el mundo y también creo que hay anticuerpos de manera natural. Y también creo que hay tratamientos, si tienes el COVID, que te pueden ayudar y que no es el fin del mundo, si lo pillas. ¿Vale? De acuerdo. Exacto. Entonces, yo lo que quería enseñaros con esto es que, claro, todo el mundo quiere lo de arriba, ¿no? Aquí hay diferentes enfoques para analizar esto. ¡Ah! Todo el mundo quiere lo de arriba. De nada, Brian. Un placer, ¿vale? Y cualquier cosa que me queráis preguntar, o sea, yo no soy anti-nada, si es que lo sabéis. Yo hace años que no me considero, no soy ni de derechas ni de izquierdas, ni soy... Es que tengo mi propia... No me encasillo. No soy anti-nada. Soy una persona que me gusta estudiar y analizar las cosas, ¿vale? Y ya está. O sea, que no hay que también exagerarlo todo. El riesgo cero no existe. Yo estoy tranquilo. También sé que algún día, o sea, nuestro tiempo no es infinito en la Tierra, ¿vale? Somos perecederos. Da igual que te pongas 40.000 vacunas, que seas el más rico, el más guapo, el más listo, que tengas más dinero del mundo, pero lo siento, el tiempo pasa para todos. Entonces, pues, claro, soy una persona librepensadora, tengo muchos amigos de diferentes perfiles, perfiles de diferentes estratos sociales, niveles, que pensamos algunas cosas diferentes, pero eso no quita. Realmente, si lo pensáis, chicos, la mayoría de las personas tenemos más cosas en común de lo que pensamos. Tenemos más cosas en común de lo que nos separan. Pero nos centramos en las que nos separan. Y ahí está la trampa. En vez de decir si tenemos más cosas en común, en realidad, sabemos lo que no queremos, ¿verdad? Nadie aquí quiere violencia, ni guerra, ni malos rollos. En realidad, todo el mundo quiere vivir bien, disfrutar, tener intimidad con tus seres queridos, con tus amigos, algo normal. Es que eso es lo lógico. Trabajar, vivir, y eso lo tenemos prácticamente de todo el mundo. Da igual el estrato social, la educación, el nivel, da igual eso, os lo digo. Quitaros esas barreras mentales, es como el trading, o sea... Vale, que no te llegue una persona y ya automáticamente ya estás encasillándola o en plan... Ah, mira, tal, esta persona. No sé, no sabemos. No podemos tampoco juzgar nosotros, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo que yo quiero comentaros con esto... Bueno, ahí estamos muy filosóficos, muchos temas interesantes. Me gusta esa librepensador, me gusta esa... No soy de etiquetas, ya lo sabes, pero... Pero me gusta esa, no es mala. Andrés, buenas tardes, Carlos, excelente cámara. Gracias. Tengo un setup aquí muy interesante y me gusta. Creo que lo voy a dejar así limpio, sin nada. Creo que es como mejor queda, ¿Qué os parece? Unos focos nuevos que he puesto, muy interesantes. Sobre la psicología, lo que me he dado cuenta es que el trading se nos complica porque no nos gusta perder, somos seres altamente competitivos. Germán, Carlos, ¿practicabas meditación desde antes del trading? Sí, siempre. Siempre he hecho... A ver, meditar en realidad es un estado de alta concentración o de alta... Tener la mente en blanco realmente 100% es muy complicado. Yo en mi vida habré tenido la mente en blanco 100% 10 segundos, en total. O sea, os digo, de verdad, es decir, no tengo nada en la mente, es muy difícil. Pero el tema de la meditación y de la concentración siempre lo he trabajado. En los deportes, en los exámenes, en el colegio, en el trabajo, siempre lo he trabajado. Si queréis que os recomiende uno de los mejores libros que hay, que ya os lo he recomendado, os lo recomiendo de nuevo, sobre la... Más bien la concentración. ¿Vale? Vale, lo de perder es importante eso que has dicho Andrés y lo de perder eso hay que empezar a cambiarlo, ¿sabes? Lo de perder eso ya hay que empezar a... Lo que tú le quieras dar a perder a esa palabra en realidad, ¿vale? Máster, una pregunta, Santiago, pregunta, ¿crees que es recomendable tener un tiempo de escape en cuanto a las emociones? Por ejemplo, me refiero a la exaltación que tengo cuando voy a un partido de fútbol. Sí, totalmente. Yo creo que es necesario, somos seres gregarios, somos al final en parte animales, con una perfección increíble, porque el ser humano... A ver, es que hoy estoy... Yo también estoy muy rápido hoy, entonces... Quiero preguntaros cuál es... Lo he dicho alguna vez aquí, pero para que lo sepáis, ¿cuál es la estructura más compleja que el ser humano se ha encontrado en la naturaleza? ¿Qué es lo más complejo que el ser humano ha dicho? ¡Hala! ¿Y esto? ¡Dios! ¿Qué es lo más complejo que el ser humano ha encontrado en el mundo, en la naturaleza, en el universo, en todo? Lo más complejo y lo más difícil. ¿Qué es? ¿Qué es? A ver, ¿me dais un segundo? Estoy intentando que esto funcione bien y me he quedado sin zumito, esperad. Pregunta, ¿qué es lo más complejo? Intentar ser lo más específicos posibles. La estructura, me da igual de lo que sea, más compleja que se ha encontrado el ser humano en toda su historia. ¿Qué es lo más complejo? 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 Vale, estoy viendo las respuestas. ¿Me habéis contestado algunas bien? O sea, que está adentro, pero no lo habéis dado en el punto. Es una muy buena pregunta. Sandor dice, ostras, ¿qué pregunta? Lo más complejo sería el hombre. Bien, lo incluye, no está mal, sí. ¿Fractales? Sí, pero eso también es muy Fibonacci, un fractal. Estarían los fractales, el ADN. No, el ADN no tanto, pero... No es que no nos guste perder, es que no sabemos perder, bien visto. La estructura más compleja que se ha encontrado el ser humano en su historia es el cerebro, el cerebro humano. Es el cerebro humano y las dendritas y todo esto. El ser humano no tiene ni idea del cerebro, no sabe ni cómo funciona. No tiene ni idea. Está empezando a descubrirlo ahora. Las dendritas, los caminos que tenemos en el cerebro, es realmente impresionante. Las conexiones neuronales. El pensamiento se supone que teóricamente viaja a la velocidad de la luz. O sea, el cerebro es una de las cosas más complejas que hemos encontrado. Son fractales, sí. Es una de las cosas más complejas que hemos encontrado en toda nuestra historia. El cerebro del ser humano. O sea, no necesitas irte al espacio, ni salir fuera, ni irte lejos, ni nada. Es el propio cerebro. Entonces el cerebro encuentra muchos misterios para el ser humano. ¿He dicho esto por qué? Es el cerebro, la estructura más compleja. El ser humano no lo entiende, no lo comprende. O sea, fijaros qué paradoja, qué tontería, qué locura. Llegamos a Marte, hacemos fotos a la Luna, fotos a Marte, sabemos que hay en Alpha Centauri, galaxias, no sé qué tal. Pero lo más complejo y lo que menos entendemos y lo que menos tal, está en nuestras dos orejas. Entonces, claro, es de locos, ¿no? ¿Por qué estaba hablando de esto? Ah, por lo de perder y todo esto, y la meditación, las emociones, la exaltación. Como seres humanos necesitamos también a veces desahogarnos, Santiago, y me parece bien, pues que vayas un día a hacer deporte, a un partido, a pasártelo bien con tus amigos, y cubras ese cupo de sensaciones, de experiencias que todos necesitamos. Y mejor que lo cubras fuera que no aquí, porque aquí esto está justo diseñado para hacerte daño al contrario. Lo que funciona en la vida normal, en el trading no funciona, ¿vale? Entonces sí que os recomiendo que tengáis un tiempo de escape o de cambio. Yo estoy muy agradecido a la bicicleta, por ejemplo, ahora está un tiempo parado y ahora otra vez estoy otra vez dándole a la bicicleta, porque es algo que yo cuando terminaba de hacer trading en mi época, al día después de estar todo el día un montón de horas, me cogía la bici, iba con la bicicleta por ahí a montar, y era un momento de sacar adrenalina, sacar estrés, sacar... Y muchos días malos, ¿eh? Y en ese momento que estaba haciendo deporte, en mi mente yo solo me repetía, no pasa nada, lo vas a conseguir, esto a ti no te para, no te para nadie, y eso, sé que estoy de alguna manera trabajando en mi cerebro, algo estoy haciendo, que no entiendo bien el mecanismo, pero sé que estoy haciendo que haya una conexión neuronal, que una de las dendritas se conecte con otra, y se me ocurra una idea de locos, y de repente llegue luego y diga, Ah, pues sabes que lo voy a hacer así, pues es que no pasa nada, pensamiento positivo, y si no haces nada, pues a lo mejor tú en vez de, si vas a negativo, esto en vez de crecer y expandirse, se contrae, se contrae, entonces no es que yo sea más listo que los demás, es simplemente que me he pasado más tiempo esforzándome, pensando, ya está, sin más, porque las inteligencias hay muchos tipos de inteligencias, hay gente que tiene, por ejemplo, síndromes de Asperger o personas que se consideran autistas, pero que le enseñas una foto y te lo dibuja, o sea, ve una foto de la Torre Eiffel, o sea, lo ve y hace así, te lo dibuja, perfecto, yo no soy capaz de hacer eso, no soy capaz de hacerlo, ¿vale? Entonces la mente es una de las cosas más complejas. Espera, que voy a compartirle el libro a Sandor para que no se me olvide, y a todos, uno de los mejores libros que yo me he encontrado de meditación brutales, brutales, me estoy viendo que es antiguo además, ¿eh? Se llama Concentración, de Mouni Sadhu, escrito en el 85, ojo, ¿eh? Y lo que más me gusta de este libro es que el tipo además se escapa de todo tipo de, de todo tipo de, el tipo evita el ocultismo, evita la religión, o sea, te habla de cosas prácticas, totalmente práctico, no se mete en religión ni en nada, luego cada uno, si quiere, que aplique la religión que él quiera, y te da ejercicios y un montón de ejercicios que os diré, daba como 10, y yo no he pasado del 3, o sea, es que no he pasado del 3, ¿eh? O sea, no he conseguido del 4, me quedé por ahí, ¿eh? No he sido capaz de, de, de terminar todos los, todos los ejercicios del libro, porque son, muy, es mucha disciplina, pero es muy, muy interesante. Este es uno de los mejores libros que yo me he encontrado en cuanto al tema de la meditación y la concentración. ¿Qué es lo que trabajamos en realidad? Muy bueno, este, este de lo mejorcito, ¿eh? Os lo digo, ¿eh? De todas las cosas que yo he leído, de lo mejorcito, la verdad. En cuanto a meditación, en cuanto al control mental, ejercicios de entender cómo trabaja la mente, cómo se distrae, cómo siempre queremos nuevos impulsos, entretenimientos, ¿vale? Es decir, de hecho, yo es que creo que los últimos, me lo he leído entero, pero los últimos ejercicios ni me acuerdo, porque te dice, hasta que no los hagas, no avances, en plan, no te lo leas, no seas curioso, ten paciencia y aguanta, ¿no? Y no es fácil, este es muy interesante. Y os voy a recomendar otro que lo tengo ahí, que ese también es uno de los mejores libros que yo he leído en mi vida, que es de locos, ¿eh? La verdad es que es de locos este libro. Lo tengo ahí. A ver si lo encuentro. Va a ser muy difícil, este sí que va a ser muy difícil que lo encontréis. Os lo puedo enseñar, pero vamos, sobre todo para el que hace, la persona que haga tai chi, meditación o yoga, os voy a recomendar este libro, es realmente muy potente. Gracias. Estos son libros que son joyitas, que yo, bueno, pues tengo desde hace mucho tiempo, y pues para las personas que hagan yoga, meditación, deporte, cualquier tipo de deporte, o que tengan cualquier tipo de enfermedad, o cualquier cosa, este puede ayudar. Y estoy hablando de este libro, que no lo encontraré en Amazon, pero seguro que está por ahí. Eso es una buena pregunta, Freddy. Bueno, voy a enseñaros este libro, dame un segundo. Vale, esto como todo, como siempre, no juzgar, no tal, verlo, leerlo, mirarlo, practicarlo, y luego me decís. Este libro se llama El arte del Qigong, y os lo recomiendo encarecidamente. El arte del Qigong, el arte del Qigong, cómo aprovechar al máximo la energía vital, de ediciones Urano. Lo tengo desde hace mucho, mucho tiempo, y este es uno de los mejores. Como todo, como en el trading y como en todo, hay mucha basura en todas las disciplinas, pero este es uno de los mejorcitos que hay, ¿vale? Y se trata sobre todo de trabajar la respiración y cómo respirar, que yo eso ya os lo he enseñado en alguna ocasión, ¿vale? ¿Vale? Esto parece que no, parece que es una chorrada. Parece una chorrada, pero cuando lo haces, alucinas. Entonces, claro, bueno, pues son libros, son herramientas, cosas que son de hace mucho tiempo. Esto es milenario, el tema del Qigong, la medicina oriental, la medicina china, pues es gente que tiene un tipo de enfoque holístico, un tipo de enfoque diferente, que busca el prevenir, en vez de aquí en Occidente, yo solo voy al médico cuando tengo un síntoma, mientras que en Oriente vas al médico para prevenir antes de que tengas el síntoma. Y luego, además, aquí, pues en Occidente, digamos que separamos, mientras que en Oriente te dice, pues, si tú estás todo el día de mal humor o enfadado, eso te va a generar un problema en la bilis, un problema de riñón o un problema de hígado, porque está conectado con una emoción negativa que tú tienes. Y eso está comprobado que es cierto. Hasta qué punto está enlazado es lo que no se sabe, hasta qué nivel. Pero eso está comprobado que es cierto. Y cada vez hay muchas más cosas que, por ejemplo, las empresas y los intereses, que lo he hablado con un amigo, que esto es la pena. En medicina, pues claro, hay empresas que tienen intereses y que tú, cuando terminas la carrera, pues te llega una empresa o tal para contratarte o para venderte tal producto, para que tú lo vendas a los pacientes. Y claro, a lo mejor una cosa que con la acupuntura se podría solucionar, o haciendo acupuntura, por ejemplo, que es una terapia increíble, te recetan una pastilla o te recetan un químico o te recetan otra cosa, en vez de hacerte a lo mejor acupuntura, que no es nada invasivo o no es nada agresivo, ¿vale? El tema del chikún es alucinante. O sea, la gente no sabe respirar, normalmente. Vosotros no os dais cuenta, pero yo aquí, cuando estoy hablando, no tenéis ni idea. Pero yo cojo una respiración y estoy hablando cinco minutos. Cojo otra y estoy aquí cinco minutos hablando. Si no fuera por la respiración, yo no podría estar hablando como hago las clases con vosotros. Estaría... ¿Entendéis? Y eso lo hace cualquier locutor de radio, lo hace cualquier actor, cualquier doblador. Es algo normal, es la respiración diafragmática. Cualquier cantante, cualquier alguien que toque la trompeta o que toque un instrumento de viento. Entonces, al fin y al cabo, todo lo que yo me he dado cuenta en esta vida es que todas las cosas que funcionan llegan a estar conectadas en un mismo punto. Ya sea Fibonacci, ya sea el arte del chikún, ya sea el yoga, ya sea la música, ya sea el arte, ya sea la ciencia, ya sea cualquier cosa. Todo lo que funciona tiene unas cualidades, que ahí es donde ya entra la religión, uno dice que son cualidades divinas, cualidades de tal, y cada uno ya pone sus respuestas de las cosas que no se pueden explicar. Pero hay una serie de cualidades que si tú tienes o trabajas, te garantizan que no vas a estar en lucha con la naturaleza, que vas a fluir, que vas a estar fluyendo, no vas a estar en pelea, ni con el mercado, ni con la naturaleza, ni con nada, ni con nadie. Vas a estar tranquilo. ¿Vale? Esto es importante. ¿Cómo vais? Hoy os estoy dando una chapa de locos. ¿Cómo os estáis quedando? Os estáis quedando... Pizcuetos. ¿Cómo os estáis quedando, eh? A ver... Preguntas, atención, dudas, preguntas, sugerencias. ¿Cómo os estáis quedando, vamos, de locos, eh? Entonces, claro, hay muchas cosas que yo os puedo compartir, enseñar, que son de fuera del trading, que a mí me han servido muchísimo. Fuera del trading y para el que he hecho fuera. Y me han servido mucho. ¿Vale? ¿Qué es lo bueno que tiene el chikung? Una de las cosas que tiene, todos estos tipos de ejercicios. Esto es gratis. Lo puedes hacer cuando quieras, donde quieras, gratis. No tienes que pagar a nadie, no tienes que hacer nada, no tienes que... Es completamente gratis. Solo depende de ti. Y eso me parece interesante. Sí, Be Like Water. Freddy dice, no es que se hace, sino el cómo se hace para ser exitoso. A ver, yo pienso que es la típica discusión del éxito, se nace, se hace... Yo creo que puede haber una influencia genética, obviamente, pero es mucho más importante el entorno. Y ya está. Si tú tienes un entorno que es favorable para el éxito y tú te esfuerzas, tendrás éxito, aunque nazcas en las peores de las condiciones. Igual que os he puesto el ejemplo de... Os he puesto el ejemplo y había... Aquí hubo una persona, que es increíble, la calidad que tenemos aquí, fijaros. Somos pocos, pero sé que estadísticamente hay algún friki en la clase que sabe de lo que hablo. Lo sé. Y hubo uno de los días que hablé del ejemplo de un chico turco, de una persona turca, que lo puedo encontrar, ahora no me acuerdo del nombre, que, bueno, era medio huérfano, terminó en la calle, vivía en Turquía, no sabía casi ni leer ni escribir, y a ver si alguien me lo recuerda aquí en clase. Y emigró a Londres, dormía en la calle, con 15, 16, 17 años, emigró a Londres, aprendió inglés y empezó a trabajar en un Donner Kebab, en un sitio de Kebab, de Durham, era un chico turco. Estuvo 6 o 7, 8 años trabajando como camarero, como cocinero, y se abrió su propio restaurante. ¿Cómo eran los restaurantes de este tipo? No tenía ni formación universitaria, ni formación de escuela de cocina, ni formación de nada, ni... Bueno, hoy en día es billonario, ¿vale? Esta persona, ¿vale? Es un tipo que es billonario. Conduce un Ferrari negro, y me acuerdo que vestía Issei Miyake, y me acuerdo, iba con un estilo el tipo de locos, ¿eh? Era un tipo muy majo, se le veía muy despierto. Y, bueno, pues quiero decir, este tipo no tenía nada, y acabó llegando, acabó siendo billonario, y jugando al cricket. Ahí en Londres, ¿no? O en Reino Unido. Y abrió una cadena de restaurantes, y es millonario el tipo. Uno de sus trucos fue, cuando iba la gente a comer al principio, les preguntaba, ¿te ha gustado la comida? Sí, mucho, ¿cuánto pagarías? ¿Cuánto pagarías por esta comida? Y siempre la gente le decía, pues venga, 10 libras, 10 pounds, y él estaba pensando en pedirle 5, pero el cliente le daba 10, y decía, vale, pues venga, 10 libras, 10 pounds. ¿Vale? Entonces, hoy os estoy comentando muchas cosas, Gudiel, interesantes. Estoy aquí comentando sin cortarme, sin filtro, o sea, como si estuviéramos hablando entre amigos, aquí juntos, sincero con vosotros. No os voy a mentir, ni a edulcorar, ni a echar azúcar. ¿Vale? Entonces, claro, este tipo ha llegado lejos. Luego hay gente que está en un entorno que es increíble, las mejores colegios, las mejores universidades, todo pagado, todo perfecto, y es un fracaso, un desastre. Cada uno tiene su cosa. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor quiere llamar la atención a los padres, o al final, quien le acaba criando es la criada, quien le acaba educando es la criada, el padre ni siquiera está con él, es la chacha la que educa al niño. O sea, al final es todo muy relativo. ¿Vale, chicos? Con esto no quiero criticar ni juzgar a nadie. La vida no es fácil para nadie. ¿Vale? El entorno se puede modificar, en mi opinión. Rodeamos de personas positivas. Orden, limpieza. Es así. Lo que tú quieras dar es lo que tú quieres recibir, lo que tú quieras estar. ¿No? Entonces, intenta irte con la gente a la que tú quieras parecerte, a la que tú quieras ser. Es que es así. Si quieres tener éxito, pues vete con gente que tenga éxito. Vas a aprender, vas a espabilar, vas a decir, oye, ¿y por qué ellos pueden salir una noche al restaurante y gastarse 200 euros? Y yo no puedo. ¿Qué están haciendo diferente? ¿Qué es lo visible que estoy? Porque tú estás viendo eso, lo visible. ¿Qué hay debajo? ¿Qué hay debajo de todo esto? ¿No? Otra vez volvemos a las pirámides, ¿no? Muy masónico siempre, como las pirámides. Les parece que se han apropiado del símbolo, ¿no? El tema siempre de lo típico de la masonería. El billete del dólar, hay una pirámide. Claro, es una geometría de poder, es una geometría sagrada, que existe mucho antes de la masonería y que es muy antiguo y que no se van a apropiar ellos, ¿no? Para ver el Charlie, el Tito Charlie que estáis viendo aquí hoy, pues hay otro Tito Charlie aquí abajo que estaba solo, que hacía vídeos el solo, que se grababa el solo, sin nadie, no había nadie, me grababa yo solo, me veía yo solo y no sabía ni de lo que hablaba y me revisaba mis trades y operaba microlotes y perdía dinero y era, pues, un parvulito. Y para ver el Tito Charlie que tenéis aquí hoy en día, pues he tenido que hacer eso. ¿Entendéis o no? No, es que claro, eso es importante. Make it till you fake it, se suele decir. Fake it till you make it. Se suele decir así, ¿vale? Que yo sepa, eh, Sandor, como yo lo he oído. ¿Vale? Que estoy, sí y no, estoy de acuerdo, pero tampoco no, o sea, también hay que ser realista, ¿vale? Pero no puedes ir de trader súper ganador y exitoso cuando no lo eres, porque te estás engañando a ti mismo. Pero si puedes decir, estoy trabajando bien, estoy siendo esforzado, me estoy esforzando y sé que lo voy a ser, sé que llegaré ahí, ¿vale? Normalmente se dice así, fake it till you make it. Normalmente, como yo lo he oído. Porque fake it, to make it, es ya de por sí vacío, ¿no? Miéntelo, es como, fake it, es como postureo, ¿no? Como decir, eres un fraude, ¿no? Entonces, claro, ahí hay una diferencia importante. Fake it till you make it se refiere a, pues eso, como hacemos el otro día que Freddy, pues vino con un traje de locos y vino con su traje guapo y dices, bueno, pues vale, pues no seremos millonarios, pero yo vengo aquí como un señor trader porque lo soy, es que lo soy. Y vengo, me pongo mi traje, me pongo mi corbata, vengo aquí, disfruto, salgo, me gasto el dinero y que me lo he ganado y no estoy pensando en... Y tampoco miro a nadie por encima del hombro, eso es muy importante, ¿vale? Tampoco me creo mejor que nadie, tengo mi carrera, mi trabajo, mi esfuerzo. Y tienes también que creértelo y que sentirlo y que porque esa es esa parte que hablo aquí de esa parte de abajo, ese trabajo, ese esfuerzo, todas las noches sin dormir, pensando que lo voy a conseguir, que no pasa nada, que todo tranquilo, esforzarse, Tito Charly haciendo vídeos él solo, grabándose a sí mismo él solo, ya te digo, o sea, es que un día los pondré, esos vídeos van a valer un dineral, van a ser mi jubilación esos vídeos. Esos vídeos serán luego mi jubilación dentro de un tiempo, ¿vale? Trading Business, Chart Database, aquí lo tengo, lo tengo todo grabado, o sea, es que es de locos, ¿sabes? Libros, ¿cuántos libros tengo aquí? Mira, libros pendientes de leer, 265, de locos, os estoy intentando buscar los tricks antiguos míos, ¿vale? Entonces, claro, Journal, aquí lo tengo, mirad, foge todo lo que tengo de Journal en esta carpeta, ¿eh? Es de locos, ¿eh? Todo lo que tengo aquí grabado, y tengo otro ordenador que lo tengo en otro sitio antiguo, fijaros todo lo que tengo aquí, ya el año pasado cambié de disco duro aquí, yo empecé a hacer ti en el 2010, que lo tengo en otro ordenador, en otro disco duro, que no lo tengo aquí, 2012, 2013, 2014, aquí tengo todos los años grabados, eh, fotografiados, eh, claro, es que eso es lo que digo, os digo que la gente no quiere ver, que la gente no quiere pasar por eso, todos estos años, 2012, pierdo dinero, 2013, pierdo pasta, 2014, pierdo, 2015, uf, ya me mantenía plano, y ya por ahí, fue cuando empecé un poquito, a, a, ya ganaba dinero en el 2014, pero luego lo perdía, no sé si me explico, pero ya en el 2016, 2017, 2015, encontré mi nicho, y me empezó ya, pues empecé a tener un rendimiento más consistente, y tengo todos los meses aquí, mira, marzo de 2015, o sea, es que alucinas, ¿sabes? Compras LibraCat, estoy entrando aquí en LibraCat, esto cuando es, DólarCat, a saber, que estaría yo haciendo aquí, en el 2015, con un lote, en real, me estoy acordando ahora, mirando volumen, mirando temas complicados, y demás, a ver, un momentito, ¿qué más tengo por aquí? mira que venta de medio lote, fíjate todas las operaciones, comprando ahí, ahí, luego me saco ahí, ahí cierro todo, Brickiven sufriendo, saco 29 pips, dólar yen en una hora, vendiendo 0,50, fijaros, o sea, en serio, en serio, esto es 2015, en semanal, dólar cut, fijaros todo el análisis, todos los puntos significativos, el volumen, o sea, claro, es que esto, tenéis que entender, que esto ha sido parte, de ese proceso, y tenéis que entenderlo, como una parte fundamental, importante, divertida, también, interesante, de vuestro proceso, que debéis de disfrutar, que yo miro atrás, y digo, pues esa época, pues la he hecho de menos, incluso, era una época muy bonita, muy interesante, ¿vale? que, pues oye, ahora, pues la he hecho de menos, un poco, la verdad, la he hecho de menos, analizando las noticias, aquí, el volumen, dólar cut, fijaros que compra, en euro dólar, de locos, no sé con cuánto entré, la verdad, ese tipo de cosas, esto es en otra plataforma, fíjate que compra, euro dólar 15 minutos, alucinante, claro, stop loss de cuánto, entro en 11,80, 11,76, 4 pips, buscando ese tipo de entradas, a las 12 de la mañana, en euro dólar, en 15 minutos, un día, sin más, tengo luego los vídeos, en otra carpeta, por ahí todos los vídeos grabados, guardados, de cuando termino el día, mira, pues yo que sé, a ese día, por ejemplo, pues ese día estaba operando, terminé, esos eran mis niveles, en esa época, en el 2015, terminé 690 euros, en positivo, y estaba potente, estaba dándole caña, estaba atacando bastante, mi límite, eran creo 500 al día, cualquier día que ganaba, que me iba más de 500 en verde, es suficiente, y cuando perdía 500, paraba, ese día, objetivo completado, 690 euros en beneficio, a la casa, y otros días, pues te ibas a las 1000, mira, por revés, por liquidez, de competición de liquidez, que yo lo sé, que están compitiendo por mi entrada, y se me queda la entrada, mi entry limit, de 11.75, se me queda a 0,00000000001, de entrar, ¿sabes? Y digo, vale, está el banco peleando ahí conmigo, venga, no pasa nada, está bien, buena señal, es buen sentido, eso está bien, bueno, y todo esto es proceso, es aprendizaje, no lo vais a sacar en ningún curso, no lo vais a sacar en ningún lado, sí, vais a aprender, aquí conmigo vais a estar mucho mejor, obviamente, pienso yo que en otros sitios, pero igualmente tenéis que pasar por esto, fíjate, tengo un sell limit ahí, y no me entra ahí, para que yo pare y haga una foto, y ponga competición, liquidity competition, o sea, es algo que yo me he parado, y he dicho, me están timando aquí, ¿no? Rangos de apertura, Mateo, que a ti te gustan, Nueva York, comprando ahí en la rotura, a la 52 puntos, hasta luego, rangos de apertura, este es el de Nueva York, 140, este es pound yen seguramente, euro yen, 140, no ha cambiado mucho mi operativa, en realidad, ha cambiado mi mentalidad, pero la operativa no tanto, fíjate, 52 puntos en positivo, ahí en el pound yen, ¿vale? Comprar, rangos de apertura, ¿vale? Otro, aquí en el euro dólar, compré euro dólar, y euro yen, mira, esto hace años, antes ni siquiera, de tick mil, yo no sé ni siquiera, si existía en esta época, ¿vale? Mateo, te lo estoy enseñando, mira que rangos, Esto es de locos, ¿eh? Y aquí operaba, te digo, cantidad, no, tampoco mucho, pero que a lo mejor, estos son 500 y 500 este día, pues yo que sé, dices, oye, está bien, o, fíjate que rangos, esto estás viendo aquí, apertura, euro dólar, 1,12, 50 puntos, 52, entonces claro, al final, fíjate, fíjate los soportes, o sea, hago la compra, 250 mil, una fortaleza, nivel roto, entraron cortos, igual que no sé, me acojono, porque no acepto, que me haga stop loss con 250 mil, y a la mínima no dejo correr, y cierro menos 2, 3, me hubiera salido más 20, o sea, yo mismo estoy diciendo, ¿eres tonto o qué? Yo mismo estoy diciendo, ¿qué pasa? Haces una compra, te cagas, y luego te ibas más 20, con 250 mil, que son 25 pavos el PIB, 250 mil, ¿vale? Digo, ¿qué pasa? ¿qué está pasando? Aquí lo mismo, es el típico día que estaría, cagado, hago largo, un poco on tilt, estoy caliente, había nivel, pero si dólar, muy débil, cierro menos 4, me doy la vuelta con 200 mil, o sea, yo aquí en esta época estaba, imagínate, dos lotes a la corto, muy on tilt, estoy calentísimo, ahora por haber cerrado euro dólar, y vivir en el pasado, era un día ganador, el largo del euro dólar, aquí claro, yo estaba ya en una época, bastante potente, desarrollando mucho, entonces, empiezas a entender, tus jugarretas, como tu mente te engaña, vale, estoy diciendo, que estaba muy caliente, y que estaba viviendo en el pasado, todo el rato pensando, era un día ganador, iba a subir el euro, no sé qué, sintiendo bien que bajaba, me acojono, y cierro menos 2,6, por no aceptar el stop loss, o sea, es que, más claro agua, esto, esto es mi, chicos, años y años, haciendo esto, todos los días, o sea, ¿qué pensáis que, qué pensáis que es esto? Hombre, es que esto, aquí en esta época, claro, yo estaba muy potente ya, también, aquí en esta época, aumento 40 en euro dólar, rotura del break, del rango de apertura, aumento 40 acá, 1,10, que está más arriba, reacciona bien, pero hay noticias, y se da la vuelta, no cierro, sino que añado otros 20.000, y otros 20.000, compro más, compro más, compro más, soy tonto, ¿sabes? Ignorando la venta, pero entra compra, me hecheo, sor 100.000, y cierro más 5, termino todo, menos 36, ¿vale? O sea, y esto eran ya los míos fácil, los fáciles, los anteriores eran vídeos, de estar media hora analizando todo, o sea, de locos, ¿vale? Claro, es que, es que claro, es que, ¿qué pasa? Luego, pues había días que decía, ala, mira qué rico, pues mira, compra, ¿esto dónde es? En euro dólar, 15 minutos, aquí, por ejemplo, la entrada esta es mala, estoy entrando antes del rango de apertura, tendría que haber entrado ahí, este trade es una mierda de trade, es una mierda de trade, ¿por qué? Porque estoy saltándome mis reglas, aunque acabe en positivo, la entrada era aquí, no aquí, ¿de acuerdo? Aunque saque 96 puntos en verde, y luego entre en venta ese día, estaría en la zona que alucinas, estos son trades en real, ¿eh? De pasta de real, que os digo que no es broma, o sea, esto me jugaba, en esa época, tenía una cuenta de 20.000 o 30.000 euros, yo quedaba bastante con potencia, metía lotes, medio kilo, 250, saco 96 puntos al alza, estoy totalmente en el flow increíble, le meto un corto gordo, parece, cierro un trozo ahí, dos, cierro uno, más 20 puntos, aquí más 50, y aquí más 70, aquí, y me vuelvo a poner largo, y saco 40 puntos, este día, fíjate que locura, ¿eh? O sea, fíjate que locura ese día, vamos a ver un momento, 96 más 21, más 50, más 73, más 40, 283 pips, de locos, en cuestión de, en una sesión, ¿vale? 283 puntos, típico día, y ese que primer trade, está mal hecho, la ejecución, ¿vale? Saco 90, luego saco aquí, otros 70, claro, es que es de locos, esto chicos, todo esto, entonces, claro, ¿eso qué es? Esta parte, que no habéis visto, es esa parte, que no habéis visto, ¿vale? Yo os lo enseño, porque sois mis alumnos, os quiero, os aprecio, quiero que seáis los mejores, y que digáis, el día de mañana, que seáis mejores que yo, y que tengáis éxito, y que seáis unas máquinas, y digáis, pues yo aprendí con Tito Charlie, que es mi máster, y lo que sea, que yo me pueda sentir orgulloso, y decir, oye, esta gente, son mis alumnos, y no vas a encontrar a nadie mejor, olvídate, no hay nadie mejor que mis alumnos, y ya está, eso es lo que yo quiero, entonces, claro, tenéis que entender, que todo esto, que estáis viendo, que no veis, que os enseño un poquito ahora, es luego, el resultado, que veis luego, todo, alegría, todo disfrute, entonces, chicos, yo creo que la clase de hoy, más motivadora, más potenciadora, más, cañera que hoy, difícil, ¿no? Perdonadme, porque es que estoy, estoy animado, contento, porque voy a empezar una etapa nueva con vosotros también, más streamings, otros contenidos, más cosas, y pues estoy muy feliz y muy contento, de enseñaros todo esto, es que ahora estoy alucinando, porque hacía tiempo que no veía esto, del 2015, o sea, es que fijaros, que tengo todos los meses aquí guardados, es de locos, ¿eh? Tengo todo, todo, todo guardadito, ¿eh? Todo guardadito, aquí tengo, 11.000 en la cuenta, operando cantidades, que estaba fuerte en ese momento, dándole bastante caña, entonces, claro, espero de locos, de locos, futurista, quería enseñaros todo esto, porque ya sabéis que os aprecio, os quiero, sois mis alumnos, y quiero que entendáis que eso, que el cerebro es una máquina increíble, que tenéis un potencial de locos, que sois unos genios, aunque no lo sepáis, sois unas máquinas, muchos de vosotros sois en otras cosas mejores que yo, me ganáis en otras cosas, sois unas máquinas perfectas, y que si yo lo he conseguido, vosotros también, o sea que, vale, futurista, me ha gustado eso, Rafael, futurista de esta clase, qué grande eres, Rafa, de locos, gracias, Gudiel, un abrazo muy fuerte, y ya os buscaré ahora, porque no tengo aquí las fotos, pero alguna foto mía, de cuando era un crío, un chavalín, poniéndome el traje ahí, todo feliz, soy trader, que ahora lo veo y me río, ¿sabes? Y digo, me río de mí mismo, ¿no? Voy a buscar esas fotos, en plan, soy trader, mi traje barato, no me lo puedo ni pagar un traje bueno, ¿no? Pero bueno, ahí estás, ahí estás, vale, el que la sigue, la consigue, chicos, entonces quería motivaros, quería daros ahí ese tipo, estabas en esa época ahí para calificar el trader del mes, sí señor, gracias Ramón, gracias Henry, quería enseñaros todo esto, y compartiros esto, para motivaros, para daros caña, para que sepáis que, luego la cima es brutal, es increíble, pero no es lo mismo que no se me olvide repetirlo antes, o sea, decirlo antes de terminar, imagínate que yo te llego y te digo, mira, ¿sabes qué? Olvídate de todo esto, no vas a tener que hacer nada, te lo doy, y ya estás ahí en la cima, vas a decir, qué aburrido, y luego te va a llegar alguien, hola, oye, ¿qué tal? ¿y cómo has tenido éxito? Nada, me lo dieron todo hecho, no he tenido que hacer nada, pues joder, qué aburrimiento, ¿no? Y cuando te pregunten, de verdad ya has hecho el proceso, y te pregunten, oye, ¿y cómo has llegado hasta aquí? Y te diga, si yo te cuento, madre mía, no veas qué aventura para llegar hasta aquí, y te sientes bien, te sientes a gusto, porque te lo has currado, te has esforzado, has pasado por ese proceso, esa parte, y ahí eres rico, no te lo quita nadie, ese es el consejo que os doy, de todo corazón, chicos, os lo digo, de verdad, eso es lo más bonito, es el consejo que yo os doy, de cariño, de corazón, que penséis en eso, ¿vale? Lo que tú te sacas, lo que tú te ganas tú, eso no tiene precio ninguno. ¿Vale? Entonces aprovecharlo, valorarlo, currárselo, y pa'lante, que somos un equipo, somos una familia, y ya está. Clase potente hoy, ¿eh? Clase potente. Quiero contaros esto, porque para mí, chicos, esto, yo soy una persona que en realidad, aunque me veáis muy extrovertido, muy abierto, que sí lo soy, pero soy una persona muy cortada, muy reservada, que no me gusta, tampoco esas cosas son cosas mías, que yo no cuento nada a nadie, ni comparto esas mis cositas, que bueno, os la comparto a vosotros, sois mi familia trader, pero yo soy una persona muy reservada, y os lo enseño con todo mi cariño, ¿vale? Así que, por favor, os quiero ver arriba, la arribísima. Gracias, Gary. Excelente sesión, muy interesante, todo ese historial de trading que nadie conoce, muchas gracias, gracias, Gary, un abrazo. Mateo, Charlie, no me di cuenta si respondiste en el live anterior, ni vi la respuesta, mi pregunta sobre la herramienta web, falta mucho time, no, no falta nada, estoy con ello ahora, según termine, me pongo con ello, Mateo, ¿vale? Espérate para esta semana, probablemente, ¿vale? Chicos y chicas, como dice Sandor, y como dice Zig Ziglar, see you at the top, nos vemos en la cima. Ha sido un verdadero placer estar aquí con vosotros, como siempre, dando esta clase y esta sesión con todo mi cariño y muy buena vibra. Espero que os guste y que... estoy refrescando a ver los mensajes porque es que no se ve bien. Espero que os guste, que os valga, que os sirva para algo, si es así me lo hacéis saber, si no os gusta también me lo hacéis saber y que sepáis que tenéis todo mi apoyo, toda mi energía y todo mi buen rollo para que sigáis adelante. Estoy muy orgulloso de vosotros, que estáis mejorando muchísimo y eso se nota. Si luego saco el directo, que lo voy a intentar hacer ahora, antes de la cena, de nueve y media a diez, a ver si puedo hacerlo, os aviso y lo pongo en mi Facebook, el directo, ¿vale? Os mando toda mi buena vibra y toda mi buena energía, por favor, aprovechar estas clases y a por ellos, que sé que lo vais a conseguir. Seguimos mañana con más contenido, pero no mejor, porque es imposible. Aquí, con mi querida familia trader, Tito Charlie, un servidor y por supuesto, Ticmel. Hasta mañana. Chao chicos, un abrazo. Nos vemos arriba, chicos. ¡Vamos! ¡Vamos! Hasta mañana. Un abrazo a todos, chicos. Muchas gracias. Chao, chao.